Insiste Cerro Porteño, atención, va en busca de las paridades, el toque está, el empate, el remate, y Eversore, evitó lo que hay de su arco, Ricardo. Así mismo, y Cerro parece que ni si le dan una jugada con el arco libre va a ser. Ninja Goals. Y si compras en la web tenés doble cupón Casa Grutter, Moto Piscicarlitos, respeto y sesiones para todas las marcas. Estamos sobre Rodríguez de Francia, 6.50, Gaciclub, Miranda Cueto, San Lorenzo, Moto Piscicarlitos. Se gana el Pachicarrizo, se viene Mineiro, el remate, gol, gol de Atlético Mineiro sobre el final, lo festeja Cuca, lo festeja el entrenador del cuadro brasileño. Qué mala salida del Pachicarrizo sobre el final, lo gana Atlético Mineiro en la nueva olla. Vamos a ver, qué mala salida de Cerro, vamos a confirmar el goleador, lo cierto y lo concreto que es Mineiro. Sí, Keno, 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 autor del gol, Keno, autor del tanto, señoras y señores, en una noche que se le ha complicado a Cerro, el Pachicarrizo y Keno, define Keno. Atención, Cerro Porteño 0, Mineiro 1.